Para simplificar, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número al mismo tiempo? A ver, por ejemplo, para que se puedan entre 2 deben terminar en cifra par, ninguno cumple. Es más, por ejemplo, el más chiquito, el 21, solo se puede dividir entre 3 y entre 7. El de arriba, el 91, no se puede entre 3, ¿verdad? Y eso se sabe por la técnica. Les sumamos las cifras, 9 más 1, 10, como 10 no se puede entre 3, 91 tampoco. Pero sí entre 7, y como los dos se pueden entre 7, entonces sí, a cada uno. 91 entre 7 es 13, 21 entre 7 es 3. Ya está, 13 y 3 ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo, por eso ahí termina. Gracias. Gracias.